Hola mi amor, como estas tu, solo te vine a ver Y que tu sepas y aunque te amo yo, pues no podria ya vivir sin tu querer Cuando a tu fuerza yo voy y sales tu, siento desfallecer Quiero que sepas ya que te amo yo, pues no podria ya vivir sin tu querer Oh mi bien, yo te soñe ayer, bailabas y bailabas juntito a mi Y ve, te quiero yo besar y estaré contigo una eternidad Hola mi amor, como estas tu, solo te vine a ver Y que tu sepas ya que te amo yo, pues no podria ya vivir sin tu querer Hola mi amor, como estas tu, solo te vine a ver Y que tu sepas ya que te amo yo, pues no podria ya vivir sin tu querer Cuando a tu puerta yo voy y sales tu, siento desfallecer Quiero que sepas ya que te amo yo, pues no podria ya vivir sin tu querer Oh mi bien, yo te soñe ayer, bailabas y bailabas juntito a mi Y ve, te quiero yo besar y estaré contigo una eternidad Hola mi amor, como estas tu, solo te vine a ver Y que tu sepas ya que aunque te amo yo, pues no podria ya vivir sin tu querer Pues no podria ya vivir, ay no podria ya vivir Pues no podria ya vivir sin tu querer Los DJs de la plaza, están con puros años de casa ¡Wiwi!